¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate! ¡Ey! ¡Tamos de vuelta! Ahora ese va a ser mi... Mi nuevo lema, ¿o qué? Bro, he hecho mucho progreso en mi base Miren eso, ya parece como una fortaleza total Miren esas vainas Es increíble, mira, mira Es que yo me sorprendo en mí mismo, tengo hasta lava y todo Pero todavía está en proceso, ¿ok? Nada más tengo esa lavita Podemos entrar aquí Y ver todo lo que he progresado Tengo estas cosas Que estaba plantando Ahora venimos y lo plantamos de nuevo Vamos a plantarlo aquí porque es que aquí somos unos Crafteros, papá Aquí somos unos crafteros Mira esa vaina Mira esa locura Mira eso, mira eso Hay que agarrar esto Y yo no sé ni para qué sirve, bro Dígame en los comentarios para qué sirve el trigo Creo que tiene que ver con los caballos Algo así Tenemos esto aquí Que aquí ahorita en este capítulo Vamos a buscar cerdos Porque necesito una granja De cerdos Porque me estoy quedando sin comida Mucho, muchas veces Entonces, es algo importante Ahorita mismo nada más tengo esa pechuga de pollo Tengo esto que es como una torre que voy a hacer Para poder ver las lejanías Todavía no la he hecho, pero Así puedo ver a esos desgraciados Que tienen su torre por allá Algún día conquistaremos esa torre Pero ya van a ver Pero Hoy no Hoy vamos a conquistar los cerdos Ok Les quiero mostrar algo Tengo un pasaje secreto a mi búnker Hice un búnker Hice de todo Ahorita les muestro Hice un pasaje secreto Aquí tú puedes salir de la fortaleza, ¿cierto? Y tienes un pequeño lago Pero También puedes Digamos que estás Ni que Ni que No sé qué estoy haciendo Y te vas al pasaje secreto Y entras al búnker, papá Mira esto Chuzo Aquí guardo todas las cosas Guardo Tengo un diamante Y un poco de hierro Tengo un poco de vaina Tengo más vaina por acá No sé ni que estaba haciendo aquí No me acuerdo Tengo una cama Aquí tengo un generador de bicho Hola No hay ningún bicho todavía No sé si eso funciona Pero bueno, vamos a ver Aquí tengo plantitas también Tenemos una Lujosa Un lujoso techo de vidrio Recién templado Ah Vidrio templado Muy bonito Bien lindo Con agua Esto es bien Bien lindo, ¿ok? Este es el túnel Que va hacia la mina De aquí consigo todas mis cosas Y ¿Aló? ¿Hay un zombie? No Todavía no sale nada Así que Es muy bonito Pero ¿qué les parece? Díganme en los comentarios ¿Qué les parece mi pase? Y estamos de vuelta ¡Estamos de vuelta! Lo que vamos a hacer Es que vamos a Agarrar un Un puerco Necesito reproducir puercos Aquí yo tengo Una correa Espero que funcione Si no funciona Reparto un poco De hostia A los cerdos Y se acabó Yo creo que vi un poco De cerdo por acá Vamos a ver Cuidado Me caigo ahí Como manso imbécil Porque eso es lo que soy Vamos a buscar cerdos Esta es nuestra misión De hoy Buscar ¿Qué chucha es esa vaina? Un Andrew Man Madre mía ¿Eso qué es, man? Me da miedo y todo Espérate El man está atrapado Vamos a buscarlo Vamos a salvarle la vida Espérate El man está por acá Yo creo que el man Me va a asustar Ahí está Hola Hermano Está bravo conmigo Está bravo conmigo Ey, ey, ey Cálmate Chucha Ey, no, no No, yo no te hice nada ¿Qué te pasa? Muere ¿Qué le pasa a este man? Ey ¿Qué le pasa? Muere Me va a matar Me va a matar Bien Que te mueres Este man ¿Qué le pasa a este man? Muere Me va a matar Me va a matar Uy, lo maté yo Madre mía, Willy Me tengo que comer Una pechuga de pollo Pero es que yo, hermano Yo te estaba tratando De salvar Pero tú no te quieres Dejar salvar Tú eres como imbécil Man Yo lo estaba salvando ¿Y él qué hacía ahí? ¿Esto qué es? Qué miedo Hasta me Se me pusieron las Los pelos de punta Bro Yo estaba tratando De salvar a este imbécil Pero Hasta me pican los brazos Yo no sé Qué me pasó, man ¿Y qué le pasó a mí? Aquí hay Me pican los brazos Que me va a morir ¿Y será? Un ataque al corazón De verdad Me empezó a picar todo Me va a morir Ayúdenme Pero es que esto Cada vez es más Extremo Ok, vamos a buscar Comida Ay, no Vamos Ok Vamos a buscar comida Madre mía No puedo ni descansar Estoy viendo uno Un pollo Vamos a matar al pollo Brothers Ven Muerte al pollo Papá Es que a mí me gustan Los pollo Esta vaina Yo siempre me sorprendo Del Minecraft Mira esta vaina Vamos a decir Logramos encontrar Un pinche cerdo Ahí hay un cerdo Vamos a agarrarlo Espérate Vamos a agarrar el cerdo Antes que se haga de noche Cerdito Me quita Venga 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 cerdo Venga Y él puede correr A la velocidad Que yo puedo correr Sí, sí Él puede correr Venga cerdo No se caiga Ok Tú eres el elegido cerdo Venga Venga cerdo No se vaya a caer No se vaya a caer No sea estúpido Ok Si usted es estúpido Uy, uy, uy Ey Lobo Aléjate De mi cerdo Eso no es tuyo Eso es mío Van a salir los zombies Él me persigue Sí Ok Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Bros ¿Dónde está ¿Dónde está mi cerdo? Ey, mi cerdo Se cayó Aguanta Cerdo 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 ¿Dónde está mi cuerda? Venga Se me fue la otra cuerda No entendí ¿Y ahora? ¡Sube! Que vienen los zombies Vienen los bichos Mueve No seas estúpido Ven No caigas en la lava Pero es que yo Lo estoy viendo Que el man es medio imbécil ¿Ah? El man es medio imbécil Estoy seguro Ven Ven Entra Yo sé que no quieres entrar Pero es tu deber Como cerdo Venga Entra Eso Venga Eso es lo bueno Eso es lo bueno Ahora No, no, no ¿Cómo le quito ahora la cuerda? Ahí está Perdón, cerdo Perdón Ya, no te hago más daño Ya tenemos a nuestro cerdito ahí Un pinche creeper Yo sabía ¿Cómo lo mato? Ellos me esperan afuera Míralos, míralos Míralos Si yo no le estoy pegando ¿Soy como imbécil o qué? Ok, es que tengo que calcular Quédate quieto ¡Uy! Le di Tengo que recargar Le di de nuevo Pero es que yo soy un genio, man Mira a este imbécil ¿Qué hace este man aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le pasa a este man? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Intruso Necesito buscar otro cerdo Para que se aparen Mira, ahí está Ahí me está esperando Mi amigo Mientras vamos a matar los pollos Después Después vamos a agarrar pollos Por ahora Los matamos Por ahora Matamos a los pollos Si puedo Pinches pollos Dejen de escapar Muerte a los pollos Muerte a los pollos Vamos a matar ese pollos También Que no lo soporto No te soporto ¡Muere! Ok Otro pollo Pero es que se reproduce Ok Vamos a agarrar el cerdo Cerdo, amigo Ven Ven, cerdito Tú eres mi mejor amigo Que nadie te diga lo contrario Tú eres mi mejor amigo No como esa gallina No como esa gallina Pollo De la bestia Ok Ven Ven, cerdito Tú eres mi mejor amigo Y te voy a cuidar Como si fueras mi mamá Ok Ven Te amo Te amo Ven No te preocupes Te tengo hasta la pareja Y todo Pero entra Pinche cerdo Estúpido Digo Te amo Entra Entra Hermano Entra Listo No te No te preocupes Yo tengo zanahoria Vamos a darle zanahoria Para que se reproduzcan Aguanta Pero me gustaría también ¿Dónde está mi zanahoria? Yo quiero plantar zanahorias Vamos a ver si puedo plantar zanahorias ¡Wow! Puedo plantar zanahorias Muy bien Soy un genio Vamos a A reproducir a esto Wow 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 Mira 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 Se emocionan Y todo Se emocionan Por la zanahoria Tienen hambre Aguanta Mira Mira eso Hagan un bebé Por favor ¿Dónde está el bebé? Ahí está el bebé Tortolito Papá ¡Wow! Muy bien Progresando La progresación La progresancia Ya tenemos cerdos Por lo que ahora me gustaría Tener otro tipo de animales Pero necesito entonces Agrandar mi Mi granja ¿Ves? Acá podemos poner No sé Gallinas Ovejas Vacas Podemos poner de todo Vamos a buscar gallinas Tenemos la cuerda ¿Cierto? También Si encontramos un caballo Sería O las llamas ¿Se acuerdan de las llamas? ¡Wow! Sí, 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 sí Yo quiero las llamas Bro Las llamas que escupen ¿Se acuerdan? Mira Ahí hay un esqueleto Todo Todo guapo ahí Manta esperando O está guardando Esa Esa Desapareció Ok Vacas Yo quiero tener de todo ¿Será que agarro las vacas? Vamos a agarrar todo Vamos a agarrar todo Vamos a agarrar las vacas Los pollos Aquí están los pollos Yo quiero pollos Yo no sé Yo ni me decido Qué es lo que yo quiero Vamos a agarrar los pollos Ok Listo Tenemos un pollo El pollo El pollo Nos lo traemos Para acá Venga Deja de volar Venga Pollo Venga Chucha El pinche creeper Viene por mí Tengo al pollo Por favor Un tiempo a solas Con el pinche pollo Porque no tengo tiempo Para el creeper ¿Ok? Venga Pollo Disculpa que te estoy Alejando de tu familia Pero Soy un secuestrador Soy un pinche secuestrador Ven Ven bro Ven No te preocupes No te va a pasar nada Es más Te voy a hacer un caminito Y todo Para que puedas pasar Tranquilo Ah no Es que él se puede mojar también Venga pues Venga pollo Venga No te preocupes No te voy a hacer nada malo Tu seguridad está a salvo conmigo No le diremos nada a tu familia Así que No, no, no No me estoy hablando así Pero no te preocupes No te preocupes Que si vas a volver a ver a tu familia Eh Si, si Tranquilo No pasa nada Es solo un momento Solo un momento bro Después yo Te dejo ver a tu familia Sin ningún problema No te preocupes Exacto Confía en mi Pollo Ven Pollo Pollo de mierda Digo Ven pollo Confía en mi Estamos llegando ya A tu nuevo hogar Digo A tu lugar De descanso Pero camina más rápido Pedazo de Digo Tranquilo A tu paso A tu tiempo Tómate tu tiempo Pollito Te quiero Vas a conocer nuevos amigos Ven Ven pollito No te preocupes Por las puertas Que acabé de cerrar De eso no significa nada Estos son tus nuevos amigos Cerdo 1 Y cerdo 2 Cerdo baby Pero tú no vas a hablar con ellos Tú vas a estar por acá Ok Así que entra Ven Ven Tranquilo No pasa nada Confía en mi Confía en mi Que no ha pasado nada Ok No te preocupes Por la puerta que cerraron Porque en verdad No pasa nada No te preocupes No te preocupes Hermano Ya imbécil Ahora te quedaste Encerrado Por toda tu vida No vas a ver Tu familia Nunca más Iluso pollo Cállate Hay quienes son El sucedito Más bonito Cállate Y necesito También encontrar Otro Pollo Para poder Hacer Una reproducción Extrema De pollos Ustedes ni saben Ustedes ni saben La reproducción Extrema De pollos Que vamos a tener En esta casa Vamos a buscar ¿Dónde están los pollos? Es que yo solo asesiné A todos Maté a todos Los pollos Hice un geniosidio De pollos ¿Dónde están los pollos? Estoy escuchando Un poco de bicho ¡Un caballito! ¡Y pollos! Espérate Primero Yo quiero Domar al caballo Aguanta Mira el caballo ¡Aló! Pegasus Eres tú ¡Hola! Este man se va a comer Mira, mira, mira Se lo doy Se lo doy ¿Ya? ¿Estás feliz? Eres mi nueva Mascota Hermano ¡Mira! ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo Un nuevo caballo Pegasus ¡Pegasus 2! Espérate Espérate Que aquí vamos a tener Varios caballos Hermano Tengo un caballo Nuevo Se llama Pegasus Y es Mi Hermano Te amo Pegasus Aguanta Ven acá Ven acá Pegasus Te voy a llevar A tu nueva casa Va a ser Muévete No seas estúpido Muévete ¿Qué? Te niegas a venir ¿O quieres ayuda? Ah, es que necesitas ayuda Eres un poco estúpido ¿Verdad? No te preocupes Yo te amo así Yo te quiero así Pegasus Aguanta Pegasus Negro Dios mío ¿Qué voy a hacer? Primero Ok, vamos paso a paso Tengo que Llevarme Pegasus Blanco Primero Y luego me llevo A Pegasus Africano ¿Dónde está mi casa? Ya me perdía Ya me perdí Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo Hermano No te preocupes Pegasus Yo te estoy llevando A tu casa Traten de acordarse A dónde están Los Pegasus Negros Mira Mira Lobo de mierda Si tú te comes A Pegasus Yo te como a ti Ay ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estamos llegando Estoy casi seguro Que estamos llegando Pegasus No te vayas Ven Ven, ven, ven Tranquilo Estoy perdido Pegasus Es que este man Es estúpido Este man Es medio estúpido Ven Pegasus No seas estúpido Este tiene discapacidad Cerebral Estamos llegando Ya se está haciendo de noche Pegaso de Pegasus Pegasus Se está haciendo de noche No vamos a lograr Llegar a tiempo Vamos a tener que combatir Tú y yo Mano a mano Contra los bichos Que aparezcan ¿Ok? No te preocupes Tú y yo Somos una persona Pegasus Quédate al lado mío Pegasus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira esa lava Ok Me acuerdo de esa lava Estamos cerca Ya empezaron a aparecer Los bichos Pegasus Yo digo que si nos quedamos Cerca de aquí Podemos sobrevivir la noche ¿Tú qué piensas? Pegasus Tú tranquilo Yo sé que estás asustado Yo también estoy asustado Pero tranquilo Tú estás a salvo conmigo ¿Ok? Solo di las siguientes palabras Helado de vainilla Helado de vainilla Pegasus Vamos Helado de vainilla Helado de vainilla Así nos calmamos ¿Ok? Vamos a estar aquí un ratito Vamos a pasar la noche ¿Te atreves Pegasus? ¿Te atreves? ¿Nos vamos? Vamos Es una larga trayectoria Pero lo lograremos ¡Ay Pegasus! Tengo miedo Ven Hay que Hay que combatir ¡Uy! ¡No! ¡No! Vamos a morir No, no, no No, no, no No me maten a Pegasus Ven Yo te voy a defender Con mi vida Pegasus Yo creo que Lo peor ha pasado Estamos bien Estamos bien Pegasus Tú y yo Somos un dúo inseparable Estoy más perdido Que el carajo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hay que subir esa montaña Se me está acabando la comida Pegasus Y eso es grave Hey Pegasus ¿Tú alguna vez Habías estado tan perdido? Porque yo Yo nunca había estado Tan perdido man Tengo que hacer esto Para ver si me encuentro Te digo que estoy perdido Bien perdido Bueno bros Este ha sido un capítulo Muy interesante Donde nos perdemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.